bienvenidos sobrevivientes como están estamos acá en un nuevo videito de project son void y bueno gente como ya ven en el título del vídeo vamos a estar repasando una guía sobre la creación de nuestros personajes así la creación de nuestros personajes es bastante esencial a la hora de poder jugar a la project son void ya que es justamente el personaje con el que nos vamos a desenvolver en este mundo post apocalíptico a la hora de crearnos nuestro personaje va a depender de las ciertas profesiones que le vamos a poder estar eligiendo y también algunos rasgos positivos y negativos que van a ayudar un poco a la hora de jugar si ok vamos a pasar directamente como podemos ver estamos acá en el inicio vamos a ir a un jugador esto lo voy a saltar un poco si la verdad que no voy a hacer mucho hincapié en la configuración y donde vamos a respawnear y todas esas cosas así que vamos a poner un modo mundo abierto siguiente vamos a poner mold draw esto lo vamos a dejar por defecto vamos a darle siguiente y nos vamos a centrar justamente en esta parte que dice elige profesión y rasgos ok acá tenemos el panel que dice profesión donde podemos ver los distintos tipos de profesiones que hay en el juego si hay mods que añaden más profesiones también y más rasgos así que también no voy a entrar en ese tipo de detalles vamos a solamente mostrar lo que es vanilla si lo que trae el juego por defecto acá podemos ver los rasgos disponibles los que son positivos y los que son negativos si acá tenemos los rasgos que tenemos la descripción cuánto cuestan así igual que acá bueno y acá las habilidades principales con la que el personaje también arranca por acá abajo podemos ver que también dice puntos restantes son la cantidad de puntos que vamos a poder tener mientras más rasgos positivos nos pongamos nos van a restar y mientras más rasgos negativos nos pongamos nos van a sumar así así que nada empezamos hablando por las profesiones primero y principal si hay diferentes tipos de profesiones ya sea por ejemplo bombero tenemos agente de policía guarda forestal obrero podemos ser cocinero mecánico granjero sí ok qué es lo que traen todo este tipo de profesiones fíjense que si le pasamos el mago por arriba aparte de ser bombero nos va a dar este más uno en correr más uno en estado físico más uno de fuerza y más uno de hacha así entonces nuestro personaje a la hora de empezar la partida va a empezar con este tipo de cosas no ok son cositas que trae cada en cada profesión si fíjense que ésta dice acá que empezó con más uno en destreza más tres de puntería y más dos de recarga o sea que esta profesión es buena si para tu partida vos querés usar armas de fuego por ejemplo acá si querés usar hachas y querés ser una persona que va y viene para todos lados bombero es una buena opción si guarda forestal dice movimiento mucho más rápido a través de las zonas forestales y bosques o sea que si no sé tu partida va a empezar en el bosque estaría bueno que elijas guarda forestal por este tipo de cosas que aparte te da más uno en carpintería hacha más dos de buscar y trampas etcétera etcétera así esto más o menos lo van a poder ir viendo así bueno ok qué tipo de juego voy a querer tener por ejemplo obrero fíjense que dice más tres en armas contundentes cortas y más uno en carpintería o sea que tu personaje va a poder pegar por ejemplo no sé muy fuerte con martillos con llaves con todo lo que tenga de una sola mano y que sea corto va a tener bastante bastante buen golpe este aparte desde que vamos a tener uno en carpintería bueno fíjense acá tenemos ladrón y fíjense que dice puede puentear vehículos menos posibilidad de romper cerraduras de una ventana está buenísimo porque aparte trae más dos de destreza más dos de pies ligeros y más dos de ciclo que es buenísimo gente buenísimo que es la que vamos a elegir en este momento si un ladrón un detalle aparte que voy a decir ahora este personaje que vamos a crear va a ser el personaje que va a ser para la serie que va a estar acá en pantalla así que nada si no lo viste te dejo ahí el clip del trailer y nada más a otra cosa también voy a dejar otro vídeo más arriba porque bueno justamente esta profesión ya puede venir con el puenteo de vehículos pero si no elegís ladrón lo va a tener que hacer de forma manual y si no viste el vídeo también te lo dejo por acá arriba ok partiendo de esto fíjense que tenemos muchísimas muchísimas más fíjense el leñador movimiento ligeramente más rápido a través de zonas forestales como parecido al guardia forestal pero bueno fíjense que dice con hachas más dos y señor de las hachas que lo que hace es que nada golpeas como un loco sacado cuando tienes hachas muy bueno eso va a depender mucho a la hora de el tipo de juego que van a querer tener en este caso bueno nada vamos a elegir ladrón por el hecho de que para iniciar una partida me parece bastante buena el hecho de no tener que subir los niveles necesarios para poder puentear los vehículos que está buenísimo tener menos probabilidad de romper la cerradura de las ventanas cuando queramos entrar a las casas y esos dos de destrezas peligeros y sigilo me parecen muy buenos para empezar a jugar si ya que nos vamos a tener que desenvolver un poco un poquito bastante quiero decir a la hora de combatir así que nada me parece que una de las mejores profesiones para empezar a jugar el proyecto es ladrón si así que nada elegimos el ladrón bueno y ahora pasamos a los rasgos en los rasgos que tenemos muchísimos 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 que bueno nada yo más o menos juego con unos no voy a comentar absolutamente todos ni mucho menos voy a mostrar un poco por qué son los que yo elijo y que creo que van a venir bien en esta partida ya llevo un partido ahorita jugando el proyecto así que más o menos este me gusta siempre arrancar por los por este tipo de rasgos los los rasgos negativos que son los que me van a dar pie después para poder elegir más de rasgos positivos así que bueno nada vamos a empezar con este sanador lento fíjense que dice se recupera lento de lesiones y enfermedades esto está bueno porque la idea del proyecto también vamos a morir muchas veces gente así que eso va a ser una idea de que cuando empiezan a jugar el juego van a morir muchas veces pero bueno nada una de las cosas es que vamos a tratar de que no nos lastimen tanto o de no lastimarnos ya sea cruzando ventanas tratando de ser lo más prudente posible vamos a tratar de un juego más limpio entonces que se recupere lento de las lesiones y la enfermedad de la verdad que pasa bastante desapercibido y son seis puntitos fíjense que si ahora yo pongo añadir rasgos porque al añadir esta profesión ya viene con algunas cositas extras entonces me quita algunos puntos entonces si yo añado este rasgo fíjense que dice punto restante 0 ok entonces podemos seguir añadiendo otro tipo de cosas como por ejemplo este vamos a buscar otra vamos a buscar propenso a enfermar gente me parece que está muy buena para añadirnos como rasgo negativo fíjense que dice propenso más propenso a enfermar zombificación más rápida esto que quiere decir es que no sé en el caso de que nos muerdan o bueno en realidad que nos cortemos o que nos rajunien tenemos una probabilidad de este zombificación del 7% 25% o un 100% con mordida entonces esto lo que va a hacer es acelerar un poco más ese proceso así que de cara a que nos vamos a terminar muriendo me parece algo muy muy común así que vamos a añadirlo son cuatro puntos de arriba gente muy muy buenos este bueno acá el rasgo de fumador me parece también muy muy usable me parece que es uno de los mejores también disminuye el estrés y la infelicidad al fumar aumenta la infelicidad si no se fuma ok si no estamos fumando nuestro personaje puede ponerse un poco nervioso lo que por ahí al principio cuesta un poco manejar pero tampoco es o sea podemos leer algún libro alguna revista un cómic y bueno si también la idea es que el personaje consiga cigarrillos y fume así que yo siempre le pongo fumador me parecen cuatro puntos muy buenos así que vamos a fíjense que como sumamos ahora tenemos ocho puntitos este vamos a buscar algún otro este desafortunado puede ser la verdad más o menos significa que por ejemplo no sé uno está medio cargado con mucho peso del personaje están corriendo varios zombies quiere saltar una valla y lo más probable es que te caigas antes de tener buena suerte decir no ok salí corriendo y no me caí o algo por el estilo así yo la verdad no lo uso pero bueno son cuatro puntitos que vienen bastante bastante bien si este el que sí uso es este que dice estómago delicado que dice mayor probabilidad de intoxicación alimentaria eso significa que si comemos alimentos que están quemados o que están crudos o que están podridos puede que éste nos caigan mal nos terminamos enfermando así que nada vamos a tratar de ser prudentes si ya les digo así que mientras tanto podemos este usar esta este rasgo negativo que es bastante bueno son tres puntitos porque añadimos otro que estuve probando hace muy poco fue miope que la verdad que dicen menor distancia de visión adaptación lenta de la vista que realmente gente no se nota la diferencia para nada bueno otro rasgo así negativo que está bueno sería este lector lento ya que si estamos jugando una partida sólo nosotros podemos adelantar el tiempo éste se nota un poco la diferencia a la hora de jugar que bueno nada va de todas maneras a costarlo un poco más leer pero éste nada son dos puntitos más así que podemos tranquilamente ponerlo si quieren yo no lo voy a usar en este caso pero bueno nada es algo que se puede recomendar si éste a ver alguno más según más vamos a poner y bueno este también de mucha sed me parece que va o sea si siempre andamos por ahí con una botellita de agua andar con dos es más o menos lo mismo tampoco es mucho más peso que cargar así que por seis de puntos más me parece muy muy bueno este y bueno este también el piel fina me parece que que puede ir tranquilamente bien que es a que te infectes digamos un riesgo más elevado a la infección tipo no se esté lastimadas lo que sea y que tu personaje se infecte infectar se lleva a otras cosas pero bueno gente ya les digo morir no vamos a morir siempre tengas nada la profesión que tenga y los rasgos que tenga lo más probable que te termines pasando algo y mueras así que vamos a elegirlo todo este tipo de cosas que me parece que son propensas a no sé enfermarte más curarte un poquito más lento que tampoco es tanto tampoco es tanto siempre cuando tengamos los recursos y nos acordemos a tiempo de cambiarnos las vendas desinfectando las heridas tomar antibióticos ese tipo de cosas no va a pasar absolutamente nada o por lo menos a mí no me ha pasado nada este bajo peso me parece que también está buena me parece que es algo que se puede usar este de momento a mí no me gusta mucho pero me parece que va arrancadas con bajo peso que son unos 75 kilos más o menos del personaje que por ahí a veces cuesta subir un poquito más pero por lo general si vamos corriendo para todos lados el personaje va a desgazar un poco y entonces eso quiere decir que vamos a poder cargar menos cosas golpear con menos fuerza y etcétera 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 siempre repercute en alguna de esas cosas pero bueno no pasa nada yo de momento creo que no voy a poner ninguna otra y bueno dominguero que la verdad que a veces cuando queda un puntito por ahí bueno podemos ver de acoplar algunas dos la verdad que no la recomiendo es bastante mala dominguero si tenemos que hacer algún viaje o algo ir solo a 30 este es bastante bastante mal así que bueno la gente 27 puntos vamos a empezar a poner algunos rasgos positivos así que bueno vamos a ver primero y principal me gusta que el personaje sea bueno luchador no creo que era robusto si robusto fíjense que dice empuje extras con armas cuerpo a cuerpo mayor peso transportable y matas de fuerza por seis puntos me parece que está muy bueno después en forma este era tenemos más dos estados físicos eso va a hacer que nuestro personaje pueda esprintar un poco más rápido también pueda correr y se recupere mucho más rápido que vamos a elegir este que me parece bastante importante ya que vamos a estar medio que corriendo para todos lados algo que estuve viendo que está muy bueno gente realmente si les da mucha pereza el tema de levelear las habilidades y estas cosas es usar este rasgo de aprendiz rápido que la verdad que aumenta bastante los puntos de experiencia ganados más si leemos los libros todavía vamos a subir súper rápido las cosas así que me parece que voy a tener pendiente ahí pero lo voy a usar este algo que sí me gusta es que el personaje sea discreto ya que vamos a tener ladrón tenemos sigilo y si por ahí somos un poquito más cautelosos vamos a tener menos probabilidad de que nos vean los los zombies así que vamos a elegirlo después bueno este lector rápido no no lo vamos a poner de momento lo que sí voy a poner hábil fíjense que ese movimiento rápido de objetos del inventario por ejemplo queremos pasar una cosa del inventario a otra parte entonces se va a mover mucho más rápido eso me parece bastante esencial a la hora de jugar esta la probé está buena medio que todavía no me acostumbro mucho a jugarla el personaje necesita dormir menos entonces por ahí son las 4 de la mañana el personaje no tiene sueño igual que el de comedor ligero que es el que más o menos estoy jugando ahora estoy probando estas dos a ver qué tal me va y la que menos me gustó fue esta esta zafa un poco más el personaje lo que hace es pedirte digamos menos comida lo que sí tienes que acordarte de todas maneras de darle comer aunque no te lo pida este porque bueno nada si no va a ir bajando el peso y por ahí volvemos a lo mismo de hoy si tenemos no sé bajo peso que creo que no lo pusimos no acá está puede que termines con muy bajo peso y el personaje se canse o sea muy propenso a lesionarse y ese tipo de cosas así que nada vamos a elegir alguna otra yo creo que vamos a elegir esta de momento tenemos seis y nos quedarían vamos a ver bien nos quedarían tres con que podemos elegir con tres nada tenemos para elegir bueno el demonio de la velocidad que me gusta y creo que vamos a poder elegir ojos de gato que me parece que está súper súper bien para empezar la partida de noche para ir de noche a lutear y ese tipo de cosas así que voy a elegir esta que dice aprendiz rápido pueden elegir la que ustedes quieran gente si esto no es una guía de para que ustedes lo hagan como yo acuérdense que esto va a ser el personaje que va a estar para la serie por eso más o menos estoy haciendo un repaso de esas cosas así que vamos a añadir esta vamos a añadir ojos de gato que dice mejor visión en la noche tampoco es una locura así que más o menos contrarrestamos un poquito la de miope ya que por ahí nos adaptamos un poquito más lento a la visión del juego entonces por ahí ya de noche mejoramos un poquito la visión ya que nada le cuesta un poquito más un poco los rasgos son esos para elegir cosas como bueno si tenemos estas cosas negativas podemos elegir estas positivas para hacer un balance en nuestro personaje y como último voy a elegir el demonio de la velocidad que es el conductor más rápido digamos si estás hecho un loco la verdad que vas a chocar y te vas a morir así que nada tené cuidado yo la verdad que estoy practicando bastante pero lo único malo que no me gusta de este rasgo es que cuando haces marcha tras el auto hace demasiado ruido y llama a muchos zombies pero bueno después es bastante considerable bueno porque nada por un punto que te queda antes de elegir dominguero prefiero demonio de la velocidad así que más o menos es esto fíjense acá tenemos la descripción de todos los que tenemos acá tenemos la profesión el costo de cada una acá tenemos más o menos los otros que pusimos puntos restantes ceros podemos irnos con puntos restantes ceros o podemos también irnos con algún punto que nos sobre si no queremos poner alguna otra habilidad gente así no es que tiene que estar en cero como tal para empezar a jugar si fíjense de más o menos que tenemos habilidades principales tenemos destreza más 2 y un 100% de bonus de experiencia así que vamos a ir ganando bastante estado físico tenemos 2 4 6 8 bastante bien acá también tenemos 2 4 6 7 perdón tenemos 7 pies ligero tenemos 2 pero bonificación de experiencia al 100 y sigilo igual o sea que vamos a ir ganando bastante y que más nada acá tenemos una solapita donde podemos guardar esta composición que tenemos podemos darle por ejemplo guardar entonces le podemos poner vamos a ponerle partida nueva vamos a ponerle partida nueva entonces después cuando ustedes no sé se le muere un personaje y no quieren volver a escribir todo o volver a pensar que lo que quieren hacer quieren mantener más o menos una composición de ladrón vamos a poner guardar entonces siempre que quieran podemos usar fíjense que yo tengo acá tenemos chavis cooperativo justo este es el nuevo entonces cuando venimos acá te dice este todo lo que tenemos y listo le daríamos a siguiente y acá llegaríamos a la personalización de nuestro pj que bueno esto yo la verdad no le no le doy mucha hola comandas no le doy mucha mucha importancia yo casi siempre le doy aleatorio y si alguno me gusta ya este lo elijo fíjense este parece bastante filósofo no sé acá tenemos una muchacha elegimos cualquiera podemos hacer así varios a ver si vemos algo interesante ese pelado me gustaba este también está lindo y bueno nada sino que tienen las cosas para cambiarle fíjense podemos poner una gorra o sin gorra con tipos de modelos modelo 1 modelo 2 modelo 3 etcétera etcétera es bastante básico la verdad gusta los pinchos tenemos gafas que tengan anteojos o que perdón no tengan ningún anteojo modelo 1 2 y 3 también lo mismo también los colores y bueno nada gente más o menos es eso acá podemos ver lo que de costado y acá podemos ver que cómo sería el personaje caminando, el personaje corriendo, el nombre y apellido que le podemos cambiar, solo nombre, el sexo acá también, hombre o mujer color de piel, vello corporal si le quitamos la remera a ver, camisa nada, chaleco nada, camiseta nada, fíjense con vello corporal tampoco cambia tanto así que nada, peinado tiene varios cubano este está bueno como jesus christ negro barba también si quieren un poquito más y nada más gente tipo de barba también creo que es barbudo ahí podemos hacerlo ahí perfecto que quede quieto y nada más podemos empezar así y sin más también podemos hacer lo mismo de guardar si quieren podemos poner acá guardar ponemos jesus jesus y lo guardamos entonces cuando ustedes nada dejan de jugar o creen que quieren crearse otro personaje similar en otra partida con los mismos rasgos y todo acá esto es el acceso más fácil así que directamente pondrían jesus y pum o el que ustedes crearon sí así que nada gente más o menos eso es la creación de los personajes en base a sus rasgos sus profesiones y también bueno un poquito de la personalización ya les digo me gusta un poco la aleatoriedad fíjense qué hermoso que está este muchacho así que nada espero que les haya gustado cualquier duda pueden dejarla en la caja de los comentarios gente otra cosa antes de terminar el vídeo leanse las descripciones de los vídeos cuando subo por lo general hago un resumen de todo lo que vimos acá escrito por ahí se me pasan algunas cosas mientras no voy haciendo el vídeo entonces también las pongo ahí en la descripción y era importante eso así que bueno no olviden dejar su like no olviden suscribirse la campanita este próximamente va a estar subiendo el primer capítulo de la serie así que los quiero ahí creo que voy a dejar a este muchacho me parece que me gusta bastante para que sea quinto mira nos vemos en el próximo videito de project sonboy adiós